¿Cómo funciona el electroDPH? ¿Cómo funciona el electroquímico? El electrodo de vidrio es el que hoy en día se usa, de hecho tiene más de 100 años de existir, pero había otras formas de medir hidrógeno en producción, también por medio de reacciones electroquímicas. El fundamento básico, y ahorita voy a regresar a este sitio, es el siguiente. Entonces por lo pronto voy a... Mencionamos que podemos tener... Voy a usar el electroquímico para... Básicamente lo que tenemos es esto. Un elemento químico puede ser un elemento químico o puede ser una molécula que se oxida. Y otro... Que se reduce. ¿Bien? Esto sería una reacción de, dijimos, oxidación, si sería una reacción de reducción. El compuesto químico puede ser átomo o molécula que se oxida está donando un electrón. Y entonces, al donar un electrón, ese compuesto químico se convierte en un catión. Si esto fuera la solución, ese sería un dión, ese sería un dión disuelto en agua. Y este fuera ser un dión ya disuelto en agua, que a su vez sería capaz de tomar el electrón que donó, en este caso el compuesto A, para reducirse a B y así en cat. Eso es como si pusiéramos la reacción de A más B, que nos va a oxidar más B reducirse a B. Esto es lo que corresponde a una hemicelda o un electrodo de una celda electroquímica. Y esto es lo que corresponde ahora a una hemicelda o al otro electrón de esa reacción electroquímica. Esta sería la hemicelda de oxidación. Y esa sería la hemicelda de reducción. En la hemicelda de oxidación se produce un catión. Y este catión, como tiene carga positiva, se puede ir hacia donde haya cargas negativas. Por ejemplo, si hay aquí otro elemento químico que tuviera carga negativa, ese compuesto A ionizado podría migrarse acá. Ese ion o catión, debido a la diferencia de cargas, a la atracción electrostática colombiana, va a viajar hacia este, hacia esta región con carga negativa. Esta región con carga negativa también tiene su nombre. Los cationes viajan hacia regiones o elementos químicos que tengan carga negativa o moléculas que tengan carga negativa, los cuales reciben el nombre, como el catión va hacia allá, reciben el nombre de... Está todo. Cuando, por ejemplo, hay también especies, vamos a ponerle otra, una C, que tuviera carga negativa, esta a su vez podría movilizarse hacia elementos, moléculas o regiones que tuvieran carga positiva. Dicimos que las especies ionizadas que tienen carga negativa se van a llamar aniones. El catión viaja hacia el cátodo y el anión viaja hacia el anón. Y estos son dos fenómenos que están involucrados en cómo funcionan los electrodos para medir cualquier cosa. Aquellos electrodos que sirven para medir cationes, propiamente son ánimos, o son cosas que tienen carga negativa. Mientras que los que sirven para medir aniones, tienen carga positiva. De hecho, casi siempre que tenemos un sistema de cerdas electroquímicas, en las que hay electrodos, tenemos por lo menos una hemicevla oxidante, o cada vez que se oxida, otra hemicevla que se reduce, y entre las dos hemiflitales de cerdas forman la cerdas completa. Electroquímica. Cerdas. Esto es tanto para una reacción química en la cual se generen los iones y se genera un potencial eléctrico por distribución de los iones, como aquella reacción química en la cual un dión va a ir hacia un cátodo, o hacia un ánodo de carga. Y tenemos entonces dos fenómenos. Por un lado, la generación de potenciales eléctricos, y por otro lado, la posibilidad de medir sus potenciales eléctricos. Les voy a mostrar rápidamente un corto que hice de un video correspondiente al capítulo que les comenté que podían leer. sobre el tema de... Vamos para acá. En el... En el... En el... En el centro de la química. Acá en ciertas electroquímicas, les comenté que habría que leer este capítulo de... Escrito por el doctor... Ignacio González. Bien. Bueno. Les voy a poner por el momento... Espero que lo puedan escuchar. Vamos a guardar silencio. Si no, primero tendría yo que definir qué cosa es una celda galvánica. ¿Es una celda galvánica? Yo siempre he dicho que es lo más mágico. Tal vez será porque... Porque yo me dedico a eso, ¿no? ¿Sí? Es... 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 Es producir energía... Energía eléctrica con una reacción química, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos producir energía eléctrica con reacciones químicas, eso es... Eso es lo que se llama electroquímica. Básicamente, lo que necesitamos es separar y hacer que el electrodo negativo, hacer esta reacción, que sea una reacción de reducción, ¿Sí? Vamos a reducir. Vamos a probar, se va a ocurrir una oxidación, una oxidación de un producto químico, y a través de una membrana vamos a pasar los iones que vayan a transmitir la carga, y esta carga cuando llega aquí, ocurre una reacción química, otra reacción química que permite transmitir la carga de este conductor iónico a un conductor electrónico. Pasan los electores por acá, y entonces aquí yo recupere esos electrones en un trabajo. vuelven a pasar, cierran, y entonces ahora puedo ir sacando también de toda esta reacción. Entonces, el objetivo precisamente de esto, y lo que sería ideal, es que yo como químico, puedo calcular el cambio de energía que está almacenada por las estructuras químicas, y yo, de química, nosotros le llevamos el cambio de energía libre, entonces ese cambio de energía, si este proceso fuera ideal, si toda la energía almacenada en estas especies químicas, este proceso, esa especie química que se oxidó, y esa especie química que se redujo, ese cambio de energía por cambiar de estructuras químicas, en esa transferencia de carga, todo lo podría transformarlo en un trabajo eléctrico, y eso sería lo ideal, y eso es a lo que siempre estamos apostando, para poder desarrollar celdas, o sea, generadores de energía a través de reacciones químicas. Sin embargo, y entonces, yo conozco, y es una cosa muy interesante, yo puedo conocer el potencial de esta semicelda, y con esas diferencias de potenciales, podría decir, ¿cuál sería la energía máxima? Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, la que sigue, por favor, ese es el trabajo que tenemos que sacar, entonces, desafortunadamente para nosotros, la realidad es mucho más compleja. La realidad es más compleja, porque hay muchísimos procesos asociados a este cambio, o esta obtención de energía eléctrica, con esa reacción química, porque decíamos que el gran problema para poder transformar esa energía química en energía eléctrica, es que tengo que transferir la carga entre un conductor electrónico, que generalmente son metales, o son conductores electrónicos, que muchas veces son óxidos también, son conductores, transferir la carga, es decir, la carga que viene aquí, se conoce por electrones, a través, a una reacción química, perdón, a una especie química, para que ahora esta, en el ánodo, se oxigen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito un sobrepotencial, es decir, una energía, para que esa reacción sea rápida. Entonces, parte de la energía que yo tendría que obtener por reacción química, la voy a gastar en esa cosa. Después, lo que va a pasar, una vez que generé la carga en un conductor iónico, que muchas veces esos conductores iónicos, la mayoría de las veces son líquidos, líquidos en donde hay iones, pero últimamente, y sobre todo en las cosas aeroespaciales, esos son sólidos, que dejan pasar iones a través de esa celda, ¿sí? O membranas, que también dejan pasar iones, pero entonces esas opciones, al estar produciendo la carga, el movimiento a través de este compartimento, van a gastar parte de esa energía. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una caída ómica, o la pérdida de energía, de potencial debido a la resistencia, al paso de la carga a través de ese compartimento. Generalmente, estas baterías, sobre todo las secundarias, es decir, que quiero carga y descarga, lo que quiero es proteger lo que pasa en este compartimento, y lo que pasa en este compartimento. Por lo tanto, tengo que extender una celda que se pare, que me permite estalizar, los dos, las dos secundarias. Pero, ¿qué va a pasar? Las dos secundarias. Esta es una membrana separadora, que también va a impedir, que ciertas especies químicas se mezclen, y entonces, yo le digo a mis alumnos, no se desmasurren de energía química, y la podemos aprovechar en energía eléctrica. Entonces, esto también gasta energía, y después también tengo que gastar una energía, para pasar los iones a través del compartimento catódico, y vamos a ver que en ciertos compuestos, perdón, en ciertas baterías, esto es uno de los grandes problemas, que la gente se le olvida a resolver. Y otra de las cosas es también, dar una energía adicional, o suplementaria, para hacer rápida la transferencia de carga, entre el conductor iónico, y el conductor electrónico, que sería la reacción de reducción. Entonces, vean todo lo que yo tengo que perder de energía, por todas esas reacciones escurias, que ocurren, porque yo tengo que pasar una carga, para cerrar el circuito, desde el año hasta el cátodo. Entonces, el reto de la ciencia electroquímica, que es lo que yo hago, es precisamente, poder desarrollar materiales, con los compañeros que hacen la química de materiales, y ahí es donde voy a enfocarme en mi charla, es, ¿qué tenemos que desarrollar con químicos, para modificar materiales, que me permitan disminuir, estas pérdidas de energía, y hacer que toda la energía, que ya está disponible, en las reacciones químicas, me permitan generar la corriente, la corriente de la ciencia. Entonces, el potencial de la ciencia, que voy a hacer, que es la que me sirve, para sacar energía, para mover un puente, para que esté una operación, un satélite, para que un tren de aterrizaje, de alguna de las naves, tenga que ir listo, para todas las telecomunicaciones, para la transmisión de imágenes, todo lo que, para esas celdas, esta energía que es algo, y que yo tendría, esa es la energía máxima, que podría sacar, pues tengo que perder, todas estas energías, debidas a las energías de activación, para hacer rápida la transferencia de carga, en esas dos interfaces, a cambiar la caída única, en este separador, esto es un reto muy importante, que tendríamos que estar, ahorita vamos a hablar de esto, las caídas sóbicas de solución, y lo que ya, una de las cosas, que cuando uno diseña celdas, a la gente se le olvida, que es precisamente, estos potenciales de estabilidad, que quieren decir, ¿qué pasa por ejemplo, y eso nos lo dan los problemas, en los materiales, si este cátodo, este álodo, en el ciclo de descarga, es decir, cuando comienza a descargar, se pasa los electrones, y esto se comienza, a caer en material activo, ¿sí? Entonces, esto, esto ya no es estable, entonces cuando yo vuelva, a recargar la batería, ya no tengo el mismo material, y entonces se va a perder, y eso es lo que ocurre, precisamente, en las baterías, que nos platicaban, los sensores, estos de los elefantes, el gran problema, es que esas baterías, todavía no se han desarrollado, las tecnologías, que me permitan, el cátodo, el ánodo, sean totalmente estables, y siempre se sigan, sigan trabajando, durante todo el tiempo.